Suave y sin caliente, Dios, mi nace tan bonito, con que la estará en chantica, corriente sin descanso. Por mi chiquito, mi muerto en su ayaclado, por mi gracia lo canto, de tu etas sin momento, en otro en mi cerquita, me llamo Maricuta, pero tu nombre tengo. Soy de la cita, un poco, y el respetito no, puso mi piel de roya, mi madre me llamo Maricuta. Gracias, mamá. ¿Vuedo a grabar, mamá? Está molestando, Isai. Caigo de ornitas blancas, suave sin calientitas, mi nace tan bonita, con que la estará en chantica, corriente sin descanso. Con mi chiquito, mi muerto en su ayaclado, por mi gracia lo canto, de tu etas sin momento, en otro en mi cerquita, me llamo Maricuta, pero tu nombre tengo. Soy de la cita, soy de la cita, mi lengua es mexicana, ruso mi piel de roya, mi madre me lo quita. La cita, mi lengua es mexicana, ruso mi piel de roya, mi madre me llamo Maricuta, mi madre me llamo Maricuta.